¡Gene! ¡Gene! Vamos ¡Bien! Vamos Listo, cambiamos... ¡Venga, Kevin! ¡Venga, Kevin! ¡Cuidado ahí! ¡Dele! ¡Vamos! ¡Vamos, Kevin! ¡Buena, buena! ¡Bien tocada! ¡Vamos! ¡Dele! ¡Vamos! ¡Dele, Kevin! ¡Vamos! ¡Buena! ¡Vamos! ¡Otra más! ¡Dele! ¡Vamos! ¡Dele! ¡Vamos, Kevin! ¡Listo! ¡Cambiamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Jimmy! ¡Que sigue! Tíremela, por favor, Marco! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Jimmy! ¡Buena! ¡Díremela, por favor! ¡Venga! ¡Venga, Jimmy! ¡Venga, Jimmy! ¡Buena! ¡Dele! ¡Cierre bien! ¡Vamos, Jimmy! ¡Venga, Jimmy! ¡Vamos, Jimmy! ¡Buena! ¡Vamos! ¡Otra más! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Última! ¡Dile! ¡Vamos! ¡Venga, Jimmy! ¡Venga! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Vamos, Roberto! ¡Vamos, Roberto! ¡Dile! ¡Vuelta! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Siga! ¡Vamos! ¡Dele! ¡Vamos! ¡Dele! ¡Vamos! ¡Otra más! ¡Siga! ¡Dele! ¡Buena! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Vamos Marcos! ¡Vamos Marcos! ¡Vamos Marcos! ¡Cambio! 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 SFM Europea